Buenos días amigas y amigos televidentes, gracias por acompañarnos hoy sábado en su programa Hablemos un Rato. Es un gusto para nosotras compartir esta media hora de programación. Les saluda Katherine Estrada, buenos días Cristabel. Buenos días Katherine, buenos días amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este último programa del año. Sean bienvenidos para disfrutar de mucha información sobre las metas. Así es Cristabel y es que al hablar de metas nos referimos a todos los objetivos que pensamos alcanzar en nuestra vida, ya sea personal, profesional, académica o con nuestras relaciones interpersonales. Y hoy conoceremos historias de personas que se han planteado metas y las han ido cumpliendo. Igualmente estaremos hablando con algunos especialistas que nos hablarán de los tipos de metas que nos podemos plantear y conoceremos también de los beneficios que trae poder plantearse metas y cumplirlas en cualquier etapa de nuestras vidas. Y para iniciar con el programa del día de hoy conozcamos a Kevin, un chavalo que dejó un año escolar y al iniciar este 2014 se propuso a pasar con buenas cualificaciones. Veamos cuáles fueron las estrategias que utilizó para poder cumplir su meta. Kevin, luego de pasar sus vacaciones pasadas estudiando para nivelar sus clases, se ha propuesto una meta, salir con buenas calificaciones este año escolar. Escuchamos a continuación las estrategias que utilizó para poder cumplirlas. Bueno, lo primero que pensé era ponerme las pilas desde un inicio para que no me volviera a pasar lo mismo. Echarla toda, pues, comenzar bien, estudiar una hora, hora diario, cumplir con las tareas y dedicarle menos tiempo a videojuegos, jugar afuera y salidas, así. La falta de organización, la desmotivación y la indisciplina fue lo que causó que Kevin dejar el año. Y esto trajo consecuencias que lo pusieron a reflexionar. Haber dejado el año me afectó en mis sueños, por decirte así. Todo se me vino abajo, la verdad. No sabía qué hacer. Estaba perdido, nervioso. Y, pues, fue lo primero que pensé, qué va a pasar más adelante conmigo. Y, así como te digo, se vinieron abajo todos. Uno de los elementos que favoreció el cumplimiento de esta meta, aparte de su empeño y motivación, fue el acompañamiento de su mamá. Nosotros tuvimos en constante, hablando con él, de que tenés que hacerlo vos solos, vos tenés que poderlo. Sí, ¿cómo lo hacía anteriormente cuando era un niño? Porque no lo podés hacer ahora que sos un adolescente. Tenés más responsabilidad sobre ti mismo. Porque el hecho de que estés adolescente significa que tenés metas que cumplir. Nos propusimos también de que el siguiente año, ok, él iba a repetir, ¿verdad? Pero al repetir significaba de que vamos a obtener una hora de que el Nintendo, condicionarlo. Si tenías toda la tarde, ahora va a ser una hora de Nintendo, ¿ya? Si le dabas, tal vez, media hora al estudio, iba a ser tres horas al estudio. Las clases que eran más difíciles para vos, le tenías que haber dado tres, cuatro horas de clase. Y estar pendiente de que si vos tenías debilidades, si él tenía de que no podía, entonces buscarle al profesor inmediatamente a que le ayudara en ese momento a ponerlo al día de que él le pudiera entender a las clases para que él pudiera rendir a la hora del examen. Ahora Kevin es un muchacho de metas. Se ha propuesto visiones para que lo fortalezcan no solo académicamente, sino personal. Ya para el próximo año ya me propuse desde ahorita estudiar desde un inicio para obtener buenas notas al final y tener unas buenas vacaciones. También quiero, como te digo, dejar atrás las salidas con mis amigos porque no quiero volver a salir mal y quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí en ese particular. Es responsabilidad tanto de los padres como de los hijos, ¿verdad? En que nosotros tenemos que llevar un camino hacia adelante, hacia los hijos, pero también ellos hay que darles responsabilidad a que ellos tienen que formarse una meta. Esa meta, porque uno les da la idea, ¿qué quieres estudiar? Pero a la misma vez ellos tienen que saber qué es lo que van a estudiar, qué es lo que van a escoger, qué carrera van a hacer, qué es lo que van a salir más adelante. Ya, entonces es bueno pues aconsejarlo desde pequeño, tener una constante conversación con ellos, padre, madre e hijo, para que así tengamos, no tengamos problemas pues como el problema que yo tuve con él de que dejó un año y un año cuesta realmente. Un año cuesta sacrificio, tiempo, dinero y es un año perdido. Y si desde pequeños motivamos a los menores que se propongan metas que le favorezcan en su desarrollo, serán personas integrales con buen porvenir. Es momento de nuestra primera pausa comercial, pero al regresar continuaremos hablando mucho más sobre las metas.